esta es una de las colonias más abandonadas esta colonia requiere de mucha atención es una de las colonias que tiene más inseguridad que requiere más atención más respaldo más calles más banquetas la segunda más marginada de la ciudad tienes que hacer jornadas también con rené en la otra parte y también después del eje me dicen que no han hecho nada de jornada nunca han hecho nada y hay que meterse aquí de vez en cuando tú métete aquí porque tengo que recuperar todo el campo